Bueno, Maite, felicidades. Muchas gracias. ¿Qué sientes? Pues lo mismo que todos los años, porque pasa que cada año multiplicado por uno más, sigo teniendo 30 campeones, para mí ellos son lo más, lo único que me mueve casi prácticamente ahora ya es seguir con este proyecto, porque yo también me voy haciendo vieja, ¿eh? Estamos haciendo vieja todos. Todos, todos. No son los mismos 30 del principio, hay algunos que ya no están, a los que se les echa de menos, pero hay incorporaciones nuevas. ¿Qué siento? Pues estoy muy feliz, estoy muy feliz. Hay que decir lo contrario, ¿no? Rodeado de los campeones de las familias y hoy un calendario muy especial con ese apoyo de la Diputación. ¿De dónde sale la idea y cómo más o menos se materializa en el calendario? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer? Vamos a ver, el tiempo del calendario no se puede calcular, porque, por ejemplo, este año una sesión la hemos tenido que repetir. Hay sesiones que duran 20 minutos porque se prestan enseguida y hay sesiones que duran dos horas y media, ¿vale? Si tuviera que calcular el tiempo, infinito, hasta el infinito y más allá vamos. ¿Cómo surge este calendario de la Diputación? Pues porque el año pasado Chema nos echó una mano con el calendario y según estábamos haciendo en Pedraza me dijo hombre, haz alguna foto en la Diputación y me dije, pues no, que estamos haciendo el calendario en Pedraza. Digo, pero puedo hacer una cosa mejor y es hacerle al año que viene. Fue una conversación de esa de tomando un vino y me pareció un proyecto bonito. Y luego Chema fue diciendo, pues aquí, aquí, me gustaría que saliera esto. Pues esto va a ser que sí, esto va a ser que no, aquí vamos a poner más. Ha sido, contigo, estuve trabajando, me dejó a Paula. Vamos, se vino Paula con nosotros para apoyar un poco los sitios. Bueno, la Diputación tiene... Muchos enclaves, etcétera. Exactamente, y luego tiene muchos sitios fuera. La Diputación también podía haber sido en pueblos, pero ya eso requería una movilidad mucho más grande. Yo creo que ha quedado bonito, ¿no? Ha quedado muy chulo, yo te felicito por ello, felicito a los chicos porque las fotografías se ve que ellos han participado de una forma muy activa. Que las viven. Y a las familias, pero seguro que con este calendario es una manera de visibilizar a la asociación y también la Diputación aprovecha también a la hora que este año todavía se amplifica mucho más la difusión del mismo. Sí, 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 yo creo que la Diputación lleva... O sea, vamos a ver, es el calendario de los campeones, ¿eh? No es el calendario de la Diputación. Es un calendario más, lo que pasa que este año, por las circunstancias que han sido, es un calendario hecho en la Diputación. Evidentemente, nos visibiliza a nosotros y visibiliza la obra de la Diputación, que yo creo que es muy importante también, ¿eh? Porque a lo mejor hay muchas cosas de las que mucha gente que vaya a ver, vaya a comprar el calendario, desconoce que las hace la Diputación. Igual no, pero igual sí. Entonces yo creo que es bueno para nosotros. Y además, bueno, es que José María Achemá es un ángel. Es un maquísimo... Ya le has visto lo emocionado que estabas. Sí, por último, Maite, para que podamos ir a tomar el vino español aquí en San Antonio Real. Una cosa, ya adelantabas... Bueno, un poco ahí, muy emocionada. Sí, tú estás presentando el del 25, pero estamos ya casi pensando en el 26. Tienes sorpresas para el calendario del 2026. Tengo una cosa en la cartera, pero no puedo sacarla hasta que no termine de hablar con los dueños del sitio. A mí me ofrecieron un sitio incluso para yo hacer fotos con mis clientes. Especial, ¿no? Y demás, es un sitio especial, o sea, pero muy especial. Y además es un sitio que tú no puedes entrar a ver. Ni tú, bueno, tú a lo mejor te dejan, no sé, ni yo, ¿vale? Me ofrecieron el sitio y, bueno, estuvimos en unas conversaciones, no se llegó a una solución de otras cosas. Y este año, cuando íbamos a empezar a hacer este calendario, pues una persona me llamó y me dijo, oye, ¿lo quieres? ¿Puedes hacer las fotos del calendario? Y le dije, pues este año va a ser que no. Está comprometido. O sea, este año, igual que me pasó el año pasado con Chema, digo, este año va a ser que no. Este año estamos en la diputación y ya hablaré contigo. Entonces, está ahí. De verdad os digo que si lo hacemos, va a ser un sitio extraordinario. Este año es de anuncios del Telva y ya está. No digo más. A disfrutar del 25 y veremos lo que pasa en el 26. Pues sí, sí. Gracias, Maite. Sí, porque me puede tocar la lotería y me voy, ¿eh? Gracias, gracias. Venga.